Hola, yo soy Javier Muñoz y aquí Cuestionar no es un crimen. Empecemos. La noche de los lápices es un misterio sin resolver sobre una serie de secuestros a diferentes estudiantes de secundaria ocurridos entre el 16 al 21 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y este acto de represión se ha convertido en una de las masacres más terribles sucedidas en Argentina durante el periodo de dictadura de Rafael Videla. Pues de los 10 a 20 estudiantes que fueron torturados y secuestrados en este momento y quienes se encontraban entre los 16 a 18 años, tan solo lograron sobrevivir 4 de estos personajes. Y estas víctimas fueron Gustavo Carlotti, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Emil Semolet. Ellos afirman que estuvieron aproximadamente encerrados durante dos años en el pozo de Bonfield y que aquí fueron torturados de una manera totalmente terrible, tanto así que incluso llegaron a desnudarlos, a cortarle las uñas y arrancárselas con pinzas e incluso llegar a quemarle los labios. Por lo que entonces esto explica por qué muchos de los jóvenes pues que estuvieron encerrados en este cautiverio no lograron sobrevivir. Ahora bien, el misterio en este caso se da con la liberación de los diferentes estudiantes secuestrados los cuales pues como les dije en un principio tan solo fueron 4 y esto debido a que en 1985 se llevó al cine la película La Noche de los Lápices gracias a las diferentes afirmaciones que realizó Pablo Díaz sobre lo que vivió pues en su acontecimiento. Pero posteriormente la señora Emil Semolet sacó una nueva hipótesis del por qué supuestamente la dictadura había llegado a realizar este tipo de acciones tan violentas para con los estudiantes. Así que por esta razón en esta ocasión les voy a contar de las dos hipótesis que han tomado fuerza a lo largo de la historia y que podían ayudar a entender este terrible y misterioso caso. Bueno, la primera hipótesis que es la que expone el señor Pablo Díaz que como les dije anteriormente fue el que contribuyó a crear la cinta La Noche de los Lápices es que al parecer fue la dictadura quien realizó pues este tipo de masacres. Él dice que para él desde 1975 la dictadura empezó a tomar datos de diferentes líderes estudiantiles debido a que en este año varios estudiantes se reunieron en el Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de pedir el descuento de buses. Los estudiantes terminan obteniendo este beneficio económico del transporte pero lo paradójico es que justamente un año después de este acontecimiento el gobierno vuelve y se los quita. Así que diferentes estudiantes vuelven a salir a la calle pues liderados por los diferentes personajes que hacían este tipo de acciones pero aquí es entonces cuando Pablo Díaz dice que lo que estaba en realidad realizando la dictadura era recolectar el nombre de los diferentes líderes con el objetivo de posteriormente descubrir sus direcciones secuestrarlos y empezar toda una serie de masacres para sacarles información e incluso tratar de que ya no realizaran todo este tipo de cuestiones en contra de la dictadura. La antefatura de la policía de la provincia intervenida por el ejército cuando tomó la decisión de la represión sobre el movimiento estudiantil secundario porque nosotros éramos paradójicamente potenciales subversivos. Bueno y la segunda hipótesis que es la que tenemos de la señora Emile Semoller también en gran medida afirma que los culpables de todo esto fueron los de la dictadura y que para ese momento estaban dentro de toda la mesa directiva pero que en realidad no se dio a partir de 1975 sino desde mucho antes puesto que ella dice que si estuvieran secuestrando a las personas que estuvieran asistiendo en el momento pues de este tipo de marchas hubieran tenido que masacrar a muchísimas más de las que en realidad masacraron para ese momento por lo que ella afirma que probablemente lo que estaba haciendo la dictadura en gran medida era masacrar a estudiantes universitarios pero estudiantes universitarios que pertenecieran a grupos militantes de diferentes grupos peronistas ya que ella incluso afirma que ella desde muy joven había pertenecido a este tipo de grupos y que la mayoría de los que estaban ahí también eran líderes de este tipo de cuestiones. Hemos hecho bastante porque éramos militantes. ¿Vos militabas en la unión de estudiantes secundarios? Exacto, en el 75, este año cumplo 40 años de militancia en el 75 empecé a militar en la unión de estudiantes secundarios una agrupación peronista Igualmente esta hipótesis se va reforzando debido a que dentro de las declaraciones de Emilie Semoler ella afirma que cuando la secuestraron ella se encontraba con su hermana pero en ese momento solo se la llevaron a ella porque supuestamente no había más cupo en el carro lo cual en ese momento esto le dio a entender que definitivamente todo ello era un plan por parte de la dictadura para eliminar determinadas personas que eran los que mayor representaban peligro para todo el contexto porque eran militantes ya que incluso previo a este contexto la dictadura se pronunció sobre diferentes jóvenes que eran militantes considerándolos incluso guerrilleros o paramilitares y afirmando que ya no la soportaría más y además porque incluso en diferentes escuelas empezó a expandir algunos libros obligatorios de educación producidos por el gobierno en donde le enseñaban a los diferentes profesores cómo educar a los estudiantes para que no se convirtieran ni guerrilleros ni paramilitares y mucho menos que estuviesen en contra de la dictadura en ese momento bueno y eso ha sido todo por el video de hoy la verdad que este es un caso sumamente triste en donde se muestra que generalmente cuando alguien quiere expresarse sobre un tema termina siendo masacrado sin embargo pues quise recordar la memoria de estos personajes que hicieron algo excelente y fue no tener miedo sobre este tipo de problemáticas y antes de que se vayan quiero recordarles que la mejor forma para apoyar este canal es suscribiéndose aquí en el recuadro rojo y que en todas mis redes sociales aparezco como Fabián Muquince para que puedas ganarte un saludo así que en esta ocasión quiero saludar a Melrayalpiso23s por su constante apoyo y por haber sido la primera persona a responder la pregunta que les dejé en Instagram además quiero recordarles que está anotada aquí en la agenda de Misteriosos con quien en un futuro vamos a realizar un sorteo y no siendo más nos vemos en un próximo video porque aquí cuestionar no es un crimen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!